El mejor explorador americano, Jeep Rubicon Recon. El Rubicon es la versión más radical y lujosa del Wrangler Unlimited. Es un explorador de lujo capaz de sortear los caminos más agrestes posibles y de crear los propios. Un vehículo que nació para circular fuera del asfalto, pero que a la vez destaca en los paisajes urbanos. Distinguirlo es fácil, gracias al tratamiento estético exclusivo de esta variante. Se ofrece en un color beige único para el Rubicon, con el nombre rotulado en los costados del cofre. Defensas más estilizadas, con faros de niebla integrados y ganchos de remolque. Las salpicaderas en color negro, al igual que los rines de aleación de 17 pulgadas y gruesos neumáticos de doble propósito. El conjunto le imprime una apariencia ruda y sofisticada a la vez. La modularidad del Rubicon, propia de la familia Wrangler, se ha mantenido para transformarlo en un chasis rodante, retirándole puertas y techo. Por otro lado, la cabina del Wrangler nunca fue tan lujosa y funcional como ahora, dotado con un potente sistema de audio, navegador con pantalla táctil, sistema Uconnect, volante multifunciones y otras amenidades que hacen la vida a bordo del Rubicon más relajada y confortable. Además de algunos detalles exclusivos en su decoración, como acentos en rojo, redes y cinturones de seguridad, anagramas en el tablero y emblemas que le dan mayor personalización al modelo. El corazón del Rubicon es el afamado motor V6 Pentastark de 3.6 litros, que entrega 285 caballos de fuerza, que son administrados por una caja automática de 5 relaciones, con el legendario sistema Command Track All-Wheel Drive, con reductora y bloqueadores de diferencial, que en función de la situación, le permiten salir avante en todo tipo de terreno y obstáculo que tenga de frente. Estar detrás del volante del Rubicon empodera y nos sentimos capaces de pasar por encima de todo y todos. Los baches, encharcamientos de la ciudad en temporada de lluvia, no son rival para el Rubicon. Sin duda, una de las mejores inversiones que se puede hacer en la industria automotriz es un Jeep Wrangler y si es un Rubicon, aún mejor. Precio $789,900 pesos.